Hola que tal mis amigos, lo más probable es que si estás aquí viendo este video, es porque ya te cayó el pago de tu pensión bienestar y lo que deseas hacer es ir al cajero bienestar y retirar el recurso. Pero lamentablemente cuando llegas al banco, te encuentras con la sorpresa de que hay una larga fila y solo tengan en el banco un cajero automático disponible. O lo peor de todo, que el cajero esté descompuesto y ya no sabes ni cuando acudir, ni en que horario, ni cuando estará funcionando ya el cajero. Y claro, es molesto eso porque pierdes tiempo, dinero y si estás formado en esa larga fila, podría ser que se acabe el dinero del cajero y ya no puedes retirar el recurso. Mi intención de hacer este video no es con el afán de orientarles a que acudan a otros bancos y gasten en comisiones y regalen dinero al banco. Simplemente como les mencioné, podrían evitarse estar formados por horas para pasar en un cajero bienestar. La solución a este problema es simplemente acudir a otro banco para ahorrarse tiempo. Yo sé que mucha gente ya lo sabe, pero también habrá muchas personas que empezaron a cobrar su pensión y aún no lo saben. Y quisiera darles a conocer los distintos bancos que también se puede retirar con su tarjeta de bienestar. Primero les voy a mencionar del banco que cobra más comisión hasta finalizar con el que cobra menos. Número 1. Banco Multiva. Este banco por consultar saldo les cobrarán 10 pesos y por retirar de efectivo 40 pesos. Número 2. Banco Benzi. Este banco por consultar saldo les cobrarán 9 pesos y por retirar de efectivo 35 pesos. Número 3. Banco HCBC. Este banco por consultar saldo les cobrarán 10 pesos con 75 centavos y por retirar de efectivo 30 pesos con 90 centavos. Número 4. Banco Santander. Este banco por consultar saldo les cobrarán 12 pesos y por retirar de efectivo 30 pesos. Número 5. Banco SCOTIABANK. Este banco por consultar saldo les cobrarán 10 pesos y por retirar de efectivo 30 pesos. Número 6. Banco Banorte. Este banco por consultar saldo les cobrarán 10 pesos y por retirar de efectivo 30 pesos. Número 7. Banco BBVA. Este banco por consultar saldo les cobrarán 11 pesos y por retirar de efectivo 29 pesos con 50 centavos. Número 8. Banco CITIBANAMEX. Este banco por consultar saldo les cobrarán 10 pesos y por retirar de efectivo 26 pesos con 50 centavos. Número 9. Banco Azteca. Este banco por consultar saldo les cobrarán 8 pesos con 68 centavos y por retirar de efectivo 25 pesos con 86 centavos. Número 10. Banco PEL. Este banco por consultar saldo les cobrarán 7 pesos con 59 centavos y por retirar de efectivo 15 pesos con 52 centavos. Número 11. Banco Bansefi. Este banco por consultar saldo les cobrarán 5 pesos y por retirar de efectivo 10 pesos. Y bueno mis amigos, estas son las comisiones que están cobrando los bancos. Si por alguna razón llegan a cambiar o actualizar estas comisiones, yo mismo se los haré saber. Pero por el momento, estas son las comisiones por consultar saldo y por retirar de efectivo. También podrán retirar en sucursales disponibles, por ejemplo en Walmart y Bodega Herrera con una comisión de 15 pesos y en Chedraui de 12 pesos. Cabe destacar que solo se podrá retirar hasta 4 mil pesos por vez. Yo les aconsejo que primero consulten saldo, ya sea en la aplicación o hablando al número 800-900-2000. Para que después ya solo vayan a alguno de los bancos ya mencionados y solo retiren su efectivo. Y no consulten saldo para ahorrarse la comisión de consulta de saldo. También si desean saber cómo registrarse en la aplicación Bienestar, los invito a suscribirse a mi canal para que no se pierdan del video a donde mostraré paso a paso de cómo se hace. Y bueno mis amigos, me despido deseándoles buen día, tarde, noche o la hora que estén viendo este video. Y si tienen alguna duda, me lo dejan en los comentarios. Nos encontramos viendo en un próximo video.